ahí está cuando se trata de fidelidad acá están estos tipos representando a la casa de la comedia grabando sus tiktok los hombres más fieles y este modelo donde me lo saca el señor Ieperson? eso no es algo que me sacaba de San Juan de Durigal muy bien señoras y señores vamos a arrancar ahora el detrás de cámara aquí tenemos a nuestro amigo Frujolón y hoy enrancamos cumpleaños porque hoy te celebramos el cumpleaños nada más y nada menos que el de la Chirri Chantal feliz cumpleaños mi Chirri muchas gracias muchas gracias muchas gracias 25 años no sé cuántas gracias 25 añitos no no crees 25 añitos cumpliendo? 25 añitos de verdad que año no me estoy mintiendo que se siente ñaño pasar un cumpleaños ahora aquí trabajando en la casa de la comedia con tu público bueno en realidad 39 años es este mi primera en mi primer año en mi primer cumpleaños aquí en la casa de la comedia contento agradecido que mejor que trabajando y haciendo lo que más me gusta hacer reír y divertir agradecido con la familia Ponce que me han abierto las puertas agradecido con ustedes que me dan duro con las críticas pero no importa ahí voy tratando de ganarme sus cariños déjame paciencia quizás no les gusta mucho las personas que interpreto pero ahí voy mejorando voy mejorando no sé por qué estoy llorando vas por buen camino a la Chirri Chantal que ahora está ahora sales de Miss ahora soy profesor a profesor de la Miss Chirri Chantal y ahora acá tenemos a nada más y nada menos que el segundo cumpleaños del día al señor Jefferson Prince ¿qué tal caballero? ¿el segundo? entra de nuevo no es que hemos saludado nunca voy a ser el segundo papi no es que hemos saludado primero te esta m***** hoy arrancamos acá detrás de cámara con el cumpleañero número uno Jefferson Bravo wey es otra cosa distinto feliz cumpleaños mi Jefferson Prince un saludo voy a empezar para todas esas personas que son del signo Tauro es un signo este como te explico un romántico es un signo caramba que siempre se pone metas ah y mientras mas metas mejor eso es lo mas importante un saludo soy Tauro soy del 7 de mayo un saludo voy a empezar para toda la gente de ah? jajajaja tiene suerte el lechero al lechero un saludo voy a empezar para todos los amigos que han nacido en este hermoso día el numero perfecto es el numero 7 como el cristiano Ronaldo como el bicho como el bicho ahi esta siiii y tu tambien reparte mucho bicho no Jefferson? claro papi tu ya sabes el lechero el lechero nuestro amigo Jefferson no? el lech que mensaje le das tu a Jefferson este pero Juanito Junior que es tu amigo ya de añazo soy en su cumpleaños que le puedo decir este hombre ha cambiado bastante de verdad me asombra porque ahora lo veo mas hogareño no sale en su casa con su familia ha cambiado ha cambiado la esta jajaja que dice el señor Jefferson con respecto al mensaje que te dan? el cumpleaños nada mas este enfermo este jajaja entonces es cierto que has cambiado Jefferson? ya se si es verdad se ha cambiado muchísimo hasta que le encierro la burra jajaja 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 que es mi causa y con su amigos que lo estimo bastante con los dos que nos hemos tiempos años años y por su cumpleaños bueno ojala que la pase bonito pero con la familia que hoy ya sea la chistilla que hoy ya sea la chistilla que hoy ya sea lo bueno que somos ya como la directora de Andrés jajaja 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 redes, te hemos visto en una discoteca animando un evento. Papi yo salgo a animar a la discoteca solamente por 2 gaseosas y 20 soles. Nada más, la gasolina ese. Y el costo cuánto está? Ah no, este señor si se va por más. Que por más de verdad? Claro, este otro se va por un bol, una caja de 10 cigarras y 15 lujitos. Ah no, este está charado. Chichito, ya no, pero con cuidado Chichito, háblame bonito. Cuidado Chichito. Mira Chichito, tú eres de la selva también al igual que la Chirle y hoy es su compañía de la Chirle y acá ante cámaras. Ya me p***o. O porque eres así. O porque eres así. Dale un mensajito, un mensajito a la Chirle. Que le crezca pelo. Acá el señor Jefferson oficiano tiene una primicia. Eso que es? Termo frejol. O sea que tú ahorita estás promocionando los termos caracterizados. Ese es el termo chiquito, p***o. Personificado. Pero por qué este es el termo Jeffer? No entiendo. El termo Jeffer es el termo Jeffer. Es el largo aprecio. ¿Y el termo frejol? Porque parece un ombligo, mira. Caño corto. Mecha corta. Causa mecha corta. Pero Frejalito Junior, tú que tienes que responderle al respecto a nuestro amigo? Yo no puedo decir nada. O sea que es un perro que ladra. Ahí va. Tú considero que tú debes tener un titán ahí. No, no, no. No digo nada. Simplemente de... Un cancerbero debes tener. Chica que está conmigo y yo le compro sus ideas de ruedas. ¿De verdad? Sí. ¿Tú ya lo anticipas? Sí. ¿La aseguras? Después imagino que estés con culetas. No. Ahí está. Cuando se trata de fidelidad, acá están estos tipos. Representando a la casa de la comedia. grabando su tiktok. Los hombres más fieles en este momento, unidos por una sola causa. Nuestro amigo Bufa C4, trae un perfume árabe. Árabe. ¿No? Extraído de sudor de camello. ¿Sudor de camello? Dios mío. No puedes echar mucho. No, es una gotita nada más. Solo que te quiero olernos. No, pero es una gotita nada más. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama? Mira, ahí está. Ahí está, mira. Baja. Baja. Bajaja. 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 Bajada. Bajajajín. ¿Qué? Compadre. Eres bueno. Bueno, señores y señores, ya tenemos aquí la visita de la casa de la comedia. Nada más y nada menos que de Anita Santibáñez. ¿Cómo te sientes, Anita Santibáñez, aquí en la casa de la comedia? ¿Qué tal? ¿Cómo te han recibido? ¿Qué te pareció todo lo que has visto acá de la casa de la comedia? La verdad todavía no hemos tenido la oportunidad de ver. Hemos estado camiando unos ratitos para poder bajar. Bueno. Pero ahora vas a hacernos el musical. Ah. Vas a deleitarnos con tu maravillosa voz. Y encima vas a aparecer en una secuencia, ¿no? ¿Estás con nervios ahí más o menos o nada? No, con frío. Con frío, nada más. Entonces ahí está nuestro ganito Santibáñez. Muchas gracias. Y por ahí están sus bailarines. Miren, son una cosa maravillosa. Han venido todos con el mismo look. Que tienen sorpresitas, ¿no? Para... Mira, ahí está su público. Saluda. Solterita.com Obvio. ¿Desde hace cuánto tiempo ya? Solterita. No sola. Porque está ahí... No sola. Porque está ahí mantenimiento, todavía hay mantenimiento. No sola, pero feliz de la vida. Feliz. Esta es contenta, ¿no? Eso es lo bueno de ti, allá nada que siempre... No sola. Es una nora. Obvio. Eso es lo bueno de ti, que siempre le pones a la vida. Sí, yo no. No, no. Vamos a chavar. Yo voy a dar un cordillero para toda la gente. Nos encontramos aquí en la Ponce House. Frente a donde? Frente a donde? El mejor lugar donde podemos encontrarnos, divertirnos, reírnos. Frente al colecto San Alfonso. Nada más. Y después de tratar de todos de tener con el invitado, ven con la familia, con el novio. Se pueden tomar fotos. Se pueden tomar fotos con ellos. Y contigo? Se pueden tomar fotos con tus compañeros. Y contigo? Ahí está su mamá. Ah, mira, le han tenido su regalito. Los haces a tu mamá. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Qué tal. Como, qué? Cómo, qué causa? Cómo van a ser el mismo día que yo me mando, me quito a brotar. ¿A quién? Cuando hablen de elegancia, el señor Pato Valle Escúchame, lo que pasa es que nosotros hacemos una gira por Argentina En Argentina hay unas tiendas muy bonitas de ropa Para la gira de noviembre que tenemos en Europa Que me van a llevar, ¿no? No, yo te llaman, hablamos Ya, pero ahí en Europa La moda europea es otra cosa Ahorita más o menos el señor Pato Valle La moda europea, le metemos un poco de México, empezando de abajo Claro, lo charro, ahí le metemos un poquito de frijol Y acá le estamos metiendo ya un poco al estilo italiano Italia, nos mudamos para Italia Un poco de ravioli, un poco de ravioli le metemos ¿Cuidamos con el cabano? Con el cabano, o sea, ahí está con la torre y fe Ahí está la camisita No, la camisita más o menos de qué país más o menos es este Estamos hablando más o menos de Londres De Londres De Europa, pues, ¿no? Y ahí le están metiendo un poquito más de café expreso Ya con eso Un poquito más de café expreso Es una cosa maravillosa ¿Y este modo de dónde me lo saca el señor Jefferson? Eso no es un sacado de San Juan de Lurigán O sea, que esto es una choraza elegante ¿Cómo es el mono? ¿Cómo es el mono? ¿Está bonito mi chichito? ¿Mi mono es chichito? ¡Mono Jeropa! ¡Mono Jeropa! Acá no sabemos cuál de los dos es el mono Si es esto El señor acá, el Roger ¿Cuál de los dos es el mono? Este, miren ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? Papi, maquillate que no hay tiempo, hermano Dile, pensa Maquina a mi Espera, ya está maquillado Ya está maquillado ¿Qué pasa? Si no te da la vida Si no No te da la vida No te da la vida No te da la vida Un punto de nuestra familia con la palma por favor La Jefferson y Gabriel de la Chile Estamos teniendo el mundo de hoy ¡Qué feliz! ¡Qué felicidad te veo! ¡Qué felicidad! ¡Increíble, abrilito! ¡Ahí está! ¡Ayórete! ¡Ayórete! ¡Esperá! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, Gabriela! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Bravo! 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 Ahí están los aplausos para Yamperson y para la Chibre. Ahí está Yamperson con su señora. Y, por supuesto, la Chibre, por si acaso, para los que no saben, la señora está con su hijito y la del costado de miro no es su esposa, es la mía. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Señor! ¡Señor! Es su hermana. Así que, ¿una palabra, por favor? Toma su vela, su velita. Eh, solamente agradecer a Dios. Primero, agradecer a Dios por permitirme llegar a los 32 años, porque gracias a Él, como se dice, siempre no somos nada, ¿no? Entonces, agradecer a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a la empresa que confía en mi talento, en mi trabajo, a mi amigo yo, a mi amigo Carlos, a mi amigo Fernando. Agradecer a todos. Me siento muy contento, muy feliz. Muchísimas gracias por este tito detalle. Gracias, mi amor. Eh, sé que no soy el mejor hombre del mundo. Sé que todos momentos errores la cagamos. Pero siempre queremos, como se dice, hacer las cosas bien, ¿no? ¡Un bechito! ¡Un bechito! ¡Un bechito! ¡Un bechito! ¡Bravo! ¡Bravo! Mi compañero de LSD y gran amigo Fabio. Feliz Screwing Sanchez. Pero un besito primero para acabar, claro. ¡Bravo! 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 Falté, suwas. Ah, su regalo sí. ¡Ey! ¡Eso! ¡¿Quién es? Ah, te... ¡Ábrelo! ¡Soblo, sobra para regalo! ¿Sí? ¡Bravo! Es una palabrita Bueno, primero Muy agradecido por Dios Muy agradecido con el que más puedo pedirle Tengo trabajo, tengo salud Tengo mi familia a mi lado Tengo el amor de mi vida a mi lado El que no me tengo Me espero Y bueno, gracias Gracias a Dios Gracias a A Ponce Producciones Que me brindan todas las facilidades Para poder trabajar Esta desearía económica para yo poder traer a mi familia De la selva, a mi hijo Agradecido con el señor John Ponce Por darme esta oportunidad Para poder desarrollar mi vida Ya que los canales nunca me dieron la oportunidad El señor John Ponce Aposó por mi talento Aposó por mi, por mi personaje Y aquí soy, tratando de Yo soy uno más Que viene a A dar todo lo mejor que quiero No soy el más Ni el menos Yo soy un artista más Que viene a trabajar Y a sacarse el ancho Por sacar a mi hijo Estoy agradecido Con toda la producción Con Coqui Con todo el maquillaje Con Liz Con Belén Con Tamara Con todos Que están atrás Es una producción Muy grande David Que me aguanta mis carlanzas Coqui Que me aguanta mis carlanzas Ahí estoy Y bueno Y bueno Agresión con todos Somos una familia Mi amigo Fernando Mi amigo Fernando Discúlpame Y bueno Gracias al señor John Ponce Y bueno Gracias por estas sorpresas Teniendo al amor de mi vida a mi lado A mi hermana mayor Que le agaramos muchísimo No pensé que iba a venir Por medio día Y a la escuela No sé Pero muchas gracias Es el mejor regalo Que me pueden dar Es el amor de mi vida Muchas gracias Muchas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí está Feliz Mienta que lindo Esto es romántico Aquí eres un romántico Aquí eres un romántico Y acá también Nuestro amigo Cirley Chantal Le deseamos Ahí está Se toma la última fotito Feliz cumpleaños Para cerrar el video Muchas gracias Muchas gracias Que mejor Que mejor Tener al amor de mi vida Les prometí un día Cuando nos alejamos De la cero Y yo a regresar por él Regrese Y acá está conmigo Ahí está Es el mejor regalo Que lindo muchachos Ahí está Feliz cumpleaños El chile Y el otro amigo De la casa La comedia Todos los martes Si jueves En la Ponce House No es libre